Venimos con la Copa Rey de Marcas, Banco de Venezuela y el sorteo con Ángel Arteaga, el principal de muy buena labor durante los 90 minutos. ¿Azul o blanco? Blanco. ¿Batea o tapa? Batea de primero. Está como capitán Luis Paz, ahora con Pernia. La Copa Banco de Venezuela, así como en la jornada 1. El primero, el que va a arrancar pateando por Caracas, es Eduín Pernia, Pablo, ¿no? Y Dani Pérez, fíjate, no está con el grupo que va a patear. No, no, no va a patear. Bueno, va Pernia, ahora con la zurda. Pernia en el arco está Daniel Valdés, gol de Caracas, gol de Eduín Pernia. Se adelanta el rojo con este tanto del general 1 a 0. El espectáculo particular de Eduín Pernia, el ambidextro. Nunca mejor dicho o nunca calzó mejor esa expresión de ambidextro. Lo vimos convertir el penal en los 90 minutos de derecha. Ahora en la Copa Rey de Marcas también convierte, pero rematando de zurda. El tiro libre, en el tiro libre le pegó de zurda. Manejada de manera espectacular, ambos perfiles, el capitán Eduín Pernia. ¿Quién viene a patear por rayo, Pablo? Lucho Paz, Luis Paz. Ahora sí te copiamos fuerte y claro. Otro zurdo también, va Lucho Paz, camisa número 10. En el arco está Wilber, ¿no? Sí, Wilber Hernández. Wilber Hernández. Se parece Wilber a lo lejos. A lo lejos a enfrentarlo. Aquí va Lucho Paz, le pega Paz. Gol de Rayo Zuliano. Empata Lucho Paz. 1 a 1. Caracas y Rayo en la Copa Rey de Marcas Banco de Venezuela. También es un especialista allí desde el punto penal Lucho Paz. Esto está 1 a 1. Ambos penales cobrados de manera efectiva por Eduín Pernia y por Luis Paz. A Kinsler. Sí, Kinsler, Andrés Kinsler en el Caracas Fútbol Club. Me llamó la atención en la tapada o en el intento de tapada de Wilber. Un bailecito que hizo. Vamos a ver si lo vuelve a repetir. El zurdo Kinsler entonces a cobrar 7 Copas Rey de Marcas. Ha ganado el Caracas 6 Rayo Zuliano. Están allí en la zona media de esa tabla que lidera el Deportivo Táchira con 12 Copas Rey de Marcas. La llama otro zurdo que es Kinsler. Valdés en el arco. Kinsler detuvo a Valdés. El experimentado guarda meta tachirense de Rayo Zuliano. Evita el tanto de Kinsler. 1 a 1 el marcador. Segundo penal para Rayo Zuliano. Abrió allí el pie Kinsler tratando de colocar ese balón hacia la mano derecha del arquero Valdés. Que adivinó las intenciones. Tapado de Valdés. Buena respuesta del experimentado Valdés. De hecho Rayo Zuliano avanza en la Copa con Mebol Sudamericana desde el punto penal. Y le ganó a la Guayra. Correcto. Y también con Valdés siendo figura en esa tanda de penales. A cobrar. Kenin Montiel. Va Montiel. Carrerilla. Corta gol de Rayo. Gol de Kenin Montiel. 2-1. Para Rayo Zuliano. Corta la carrera pero remate con potencia y en buena altura. Inatajable para el canserbero Wilber Hernández. Buena ejecución de Kenin Montiel. Toma ahora sí o confirma la ventaja Rayo Zuliano. Está arriba. 2-1 en esta Copa Rey de Marcas. Buscando sumar la séptima. Igualar la línea de Caracas. Justamente quedarse con la Copa Banco de Venezuela. Patea por Caracas Anderson Contreras. Allá va el zurdo. Camisa número 10. Carrerilla corta también para Anderson Contreras. Contreras. Gol del Caracas. Gol de Anderson Contreras. Esto está 2-2. La cruzó el 10. Lanzó hacia su derecha Valdés. Convierte entonces Anderson Contreras. La responsabilidad la tiene ahora Wilber Hernández. Para tratar de mantener esto igualado 2-2. Estamos ya en la tercera ronda de esta Copa Rey de Marcas. Entre Caracas y Rayo Zuliano. Arrancó pateando Caracas. Está 2-2. Falló ya el conjunto avileño uno de sus cobros. Andrés Kinsler atajado por Valdés. A cobrar Coquito Ramírez. Allá va Coquito. Le pegó Coquito. Gol de Rayo. Gol de Coquito Ramírez. Hasta el momento. Perfecta ejecución de Rayo. De 3-3. 3-2 cuando vamos al cuarto penal. Se lanzó hacia su mano izquierda el arquero Wilber Hernández. El cobro de Hiderberg Ramírez fue hacia el otro lado. Centrado. Termina convirtiendo entonces 3-2. Está arriba Rayo Zuliano. El próximo pateador por Caracas. Brian Ortega. Brian Ortega. Ortega. Para patear en Caracas. Cuarto penal. Cuatro pasos. Quinto paso. Cinco pasos hacia atrás. Allá va Ortega. Detuvo Daniel Valdés. Otra vez figura el arquero tachirense de Rayo. Daniel Valdés. Y es la ocasión ahora para Hermes Rodríguez. De darle la séptima Copa Rey de Marcas a Rayo Zuliano. No se le dan las cosas desde el punto penal a Brian Ortega. Nuevamente se lanzó hacia su mano derecha el arquero Valdés. Y logró contener de buena forma el remate de Brian Ortega. Y como bien dijo Carlos, si convierte aquí Hermes Rodríguez. Habrá ganado. Se quedará con la Copa Banco de Venezuela Rayo Zuliano. Está 3-2. Busca el cuarto gol Rayo. Ahí está Hermes. Brazos en garra. Wilber Hernández en el arco del rojo. Hermes. Gol de Rayo. Y la Copa Rey de Marcas. Señoras y señores. Con ejecución perfecta para el equipo Zuliano. Se lleva la victoria en los 90 minutos. Y también la Copa Rey de Marcas con una incontestable figura. Daniel Valdés. En el arco del equipo Zuliano. La Copa Rey de Marcas. Empata el Caracas con 7 Copas Rey de Marcas. El equipo de Elvis Martínez Rayo Zuliano. Barrio esta tarde en el Estadio Nacional Brigidiriarte Rayo Zuliano. Ganó en los 90 minutos en un emotivo cierre de partido. Dos goles por uno. Y también se queda con la Copa Rey de Marcas 4-2. Nos vamos con la entrega de la misma. Rayo Zuliano se lleva, regresa de vuelta Maracaibo.